Mendoza 6 de septiembre de 2018 Por razones que tienen que ver con lo laboral Me veo imposibilitado de concurrir hoy a la apertura del encuentro internacional de escritores La Palabra Entre Surcos Organizado por Sáenz Mendoza Pero no quiero dejar pasar la oportunidad para saludar la iniciativa De la Comisión Directiva de llevar a cabo esta actividad que esperamos Sea la primera de la serie que se repita año tras año Mendoza tuvo tiene y sin duda tendrá excelente literatura Y desde la Secretaría de Cultura sabemos que todo el trabajo literario Se hubiera fortalecido por encuentros como el que hoy comienza En los que haya lugar para el intercambio de experiencia Para compartir propuestas Y para debatir sobre todos los aspectos que hacen a la producción La emisión, la distribución y demás Son necesarias la convivencia y el respeto entre las nuevas generaciones Y aquellas que llevan tiempo trabajando por la literatura Entre quienes experimentan en su producción y quienes recurren a estilos consolidados En definitiva, entre quienes producen literatura Por esa convivencia no debo entenderse como el estacionamiento en la crítica Debemos ser críticos de nuestra obra tanto como la de las otras personas Mendoza es tierra de buena literatura Por eso no es algo que se construye desde la individualidad Sino que es el resultado del oído atento a lo que nos tienen que decir Y de la capacidad de mirarnos Que sea este un excelente encuentro internacional de escritores Firma esta nota Alejandro Frías Ediciones culturales de Mendoza Secretaría de Cultura de Mendoza Invitamos a continuación a conformar la mesa académica A la señora María Teresa Carrioli Presidenta de la sala de Mendoza Al ingeniero Leonardo Bianchi Director de la Universidad de Cultura de la UTE A la señora licenciada Mancino Pevero Director de la Biblioteca Pública Municipal de Nueve Grano de Roda Cruz Y a la profesora Cecilia Dejó En la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuba Aplausos Seguidamente invitamos a la señora presidenta Isabel Mendoza de la escritora María Teresa Reglioni, quien nos dirige la palabra. Que sabe, haya de algún modo convocado a tanta gente, para mí es un locro maravilloso. Maravilloso. Bien. Voy a mi tío de algunas palabras. Buenas tardes, un placer encontrarnos. En nombre de la Comisión Directiva, les doy la bienvenida a todos. Ante todo, quiero presentar a quienes me acompañan en esta comisión, quienes en realidad no se hubiese podido haber hecho este encuentro sin el apoyo de ellos, de todas ellas, podría decir. Inicio por la señora Graciela Besta, que es quien acompaña la vicepresidenta. Patricia Fabiérrez, Rosa Echeletá, que es quien acompaña la vicepresidenta. Aplausos. Aplausos. Liliana Grisco, pezorera. Aplausos. Gracias. ¿Susma también, no? Ya no, está el camino. Ella sí, ¿Susma está el camino? Gabriel Pérez, también creo que nos ha mandado a un lado. Como verán, somos ustedes las que estamos presentes. Sonrisa, pero... Hay mucha agua, le va a poner. Bueno, bien. Bien. Cuando nos propusimos este encuentro, teníamos bien claro lo que perseguíamos. ¿Qué perseguíamos? Procurar la literatura, crear un espacio que nos incluyera a los escritores allá de los límites de la provincia y estrechar lazos por nuestros pares latinoamericanos y el país en un clima de respeto y cordialidad. Hoy ha llegado esta fecha tan esperada. Los visitantes seguramente cargan la ansiedad por conocernos, tal como nosotros a ellos. Durante los próximos días, a los, los visitantes, los netos niños, exhibiremos nuestras ideas plasmadas en nuestras obras y en ellas estará el talento, la creatividad, la inspiración, la constancia y el don de contar historias para sorprendernos y emocionarnos para reír o llorar. Tal será nuestra comunicación que, en que no se ve ese modo, no habré un cumplido con el objetivo. En este encuentro avivaremos la palabra. Tanto la vivaremos que habrá un antes y un después de haberla revalorizado con toda su riqueza y la fuerza del lenguaje. Y mediante esta capacidad de diálogo que caracteriza al ser humano, nos encontraremos fundiéndonos en un abrazo de arbitrar. Recién entonces habremos cumplido plenamente con los objetivos con los objetivos cuento a los que hicieron. Y un buen mensaje a los escritores es que usemos esa poderosa herramienta que disponemos los escritores de la palabra para construir el mundo de nuestros años. Quiero agradecer aquí especialmente a nuestros oficiantes, podríamos decir, la Secretaría de Cultura de la Provincia, la Facultad de la Universidad Tecnológica Nacional, participada por el señor León de la Universidad que mandó la Inversión de Cultura de la Universidad Tecnológica Nacional, también a el señor Marcelo de la Biblioteca de la Municipalidad de Guadalupe y también nuestra presente de la Municipalidad de la Universidad 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 y tú eres No se olvide No, no, no. Perdón, perdón. De la Facultad de Educación. Perdón. Muy bien. Muy bien. ¿Se nombró? Cecilia Tejón Cecilia Tejón Ellos realmente nos están acompañando esta mesa y les agradezco últimamente que lo hay en este mundo Bien En realidad, eso es todo Espero que disfruten este encuentro hemos puesto muchísimo esfuerzo estas mujeres que me acompañaron hemos puesto muchísimo esfuerzo aquello que no esté bien, lo despido que lo sepan disculpar porque a su segundo es un imprevisto Bien Eso es todo, bienvenidos disfruten Mendoza y disfruten juntos nuestras letras las las melocinas y el resto el resto del país porque veo que hay de Buenos Aires de San Juan de Córdoba A ver a ver había un presidente sí, sí, sí el vicepresidente de San Juan de San Juan con los Aires por Don Góñez Bueno, yo no lo lo diré porque enseguida va a tener la palabra especialmente invitado y realmente ha aceptado con tanta que nos irá al doctor el doctor Carlos de Núñez bien, eso es todo